Nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia, la Sonora Matancera. Este tema recordando a mi barrio Tepito, el tema que nos dice, yo no soy guapo. Esta noche para las de las siete, se quema las siete. Tú dices que no soy guapo, no te lo puedo negar, a mis compadres, Daniel y Ana. Si sacas una escopeta, no vayas a disparar, que yo me mato corriendo sin que tengas que tirar. ¿Cómo se llama? Yo no soy guapo, señores, yo no soy guapo, yo no soy guapo, señores. Changa, changa. Ahora no puedo pagarme porque acabé de almorzar. Pero tampoco me fajo. Y el guapo. El que dice, yo soy guapo. Y la mocho. Tiene que pelear. Y yo que no digo nada, no me tengo que bajar. ¿Cómo dice? Yo no soy guapo, señores. Una rosa y un clavel. Yo no soy guapo. Sonido, botón y la changa. Nunca les fallaré. ¿Eh? Batellos. Yo no soy guapo. Ay, no saca la escopeta aquí. Yo no soy guapo. Que yo me mato corriendo. No, no. Yo no soy guapo. Para todos. Puedo bajarme. Yo no soy guapo. Guachos. Luego tanto del Ricky. Y Ramón. De los huevos. ¿Qué va? ¿Eh? Sabroso. Sabroso. Changa. 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 Venga, César. La mamá de los pollitos. Y en Puerto Rico. La sonora matancera. Changa. 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 Para los matancelépanos. De Cuestro Colorado. Los de las siete. De parte de los primos Gómez de las siete. Se queman las siete. Changa. 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 Vaya papayito. Vaya papayito. Para el abuelo. E. Y. U. Que yo me voy para Tepito. Vámonos para Tepito. Que yo vaya para Tepito. Yo por Dios, yo no soy guapo, yo me meto donde quiera y no tengo un lío mamá, yo no soy, yo no soy guapo, que yo me mato corriendo, no, no, yo no soy guapo, palupillo, ya no puedo bajar, destranquero latino, yo no soy guapo, luego tampoco, directamente de huehuetoca, yo no soy guapo, hasta el tigla, con sonido a la... Changa, 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 de California para Mati y de Mario, hay nada, hay nada, derecha acá es para Bobby del Travillazo, hay algo bueno, Changa, 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 Changa. Vaya papayito, vaya papayito. Esta noche para Chicles y su nieta, Ali, que lo tiene con Chico, y no vayas a Chico. E, I, U, Ajá, hay nada, que yo me voy para Tepito, vámonos para Tepito. Changa, 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 Patatiana, Megal y Juliana, de parte del E.T.S. Yo no soy guapo, yo no soy guapo, ni nada, yo no soy guapo, se va, yo no soy guapo. Oye.